Y casi casi que hemos cerrado el mes de enero, seguro que con muchos propósitos, hablábamos antes de dejar de fumar, suele ser uno de esos propósitos del nuevo año y además nos dicen que se nota, que se nota entre la gente que acude hasta la unidad de tabaco o a las farmacias. Y otro es hacer dieta, muchos de ustedes para quitarse esos kilos ganados en las navidades, pero nosotros queremos hablar hoy de cómo hacerlo de una forma sana, que sea duradera en el tiempo y pues eso, que no estemos sufriendo o sobre todo que no nos cueste la salud con algunas de esas dietas que podemos leer por internet, que tenemos mucha información pero también mucha desinformación. Nos acompaña esta noche Marta Barba que es nutricionista y dietista. Muy buenas Marta. Bueno, lo primero es eso, ¿no? Hacerlo con todas las garantías cuando nos planteamos hacer dieta. Sí, ponernos en manos de buenos especialistas para no cometer errores a la hora de hacer una dieta. Bueno, ¿quién debería hacer dieta? Esto es muy subjetivo a veces, pero bueno, ¿quién debería decir? Bueno, pues más o menos depende de la constitución, de la persona, pero ¿cómo sabemos si nos sobran kilos o no? Cualquier persona podría hacer una dieta, desde un niño 16 que tenga un sobrepeso hasta una persona mayor, ¿vale? Y muchas veces acuden al centro porque ya se hacen análisis, les sale diabetes, colesterol, tensión y no debería de ser así. Se deberían de cuidar antes de llegar a tener lo que son los índices altos de esos parámetros. Estamos hablando, claro, claro, efectivamente ya de problemas, diabetes que ya nos obligan a hacer una dieta sana para estar mejor, pero efectivamente hasta llegar ahí esperamos que tomar cartas en el asunto. Normalmente tenemos que llevar una dieta sana en general. ¿Y cuál es una dieta sana? A ver, la base fundamental de una dieta sana sería la dieta mediterránea. Yo es lo que, insisto, cuando llega, acude una persona a nuestras tiendas con el objetivo de perder peso, yo le explico que lo importante es hacer una, yo hago una reeducación alimentaria. Esto es importante, reeducación. La base de todo es aprender a comer. Comer sano y equilibrado. Coger buenos hábitos, buenas costumbres, para que cuando lleguemos a nuestro objetivo en el peso, pues no lo volvamos otra vez a recuperar. Porque si no hemos aprendido a comer, en cuanto dejamos la dieta, volvemos otra vez a ganar esos kilos que tanto trabajo nos ha costado perder. Nos ha costado perder, exactamente. Dietas saludables y que se basan, supongo, siempre decimos dieta mediterránea. Y cuando decimos dieta mediterránea, ¿de qué hablamos, Marta? Bueno, Marta es dietista y nutricionista y decimos acudir a los centros. Estamos hablando de Gartabo Salud en este caso. Cuando hablamos de dieta mediterránea, ¿los pilares fundamentales? Pues el pilar fundamental de la dieta mediterránea consiste en reducir, no en eliminar, las grasas e hidratos de carbono. Que mucha gente piensa que el pan engorda y no, y no es así. Y en beneficio de alimentos vegetales, grasas monoinsaturadas. Y todo ello con un aporte de agua considerable. ¿Cuánta agua tenemos que beber al día? Por lo menos, mínimo litro y medio. Y máximo dos litros. Y todo ello acompañado de una actividad física moderada. Esto también es muy importante. Siempre parece que nos fijamos en la comida, pero es que tenemos que acompañarlo siempre de actividad. De actividad física. Es impecable. Hombre, hay gente que dice, es que no tengo tiempo. A ver, se baja, pero con más sacrificio. Claro. Con más sacrificio. Si caminamos todos los días o hacemos un poquito de actividad física, cuesta menos bajar de peso. Caminar media hora, de media hora a una hora, una marcha rápida. Una horita. Una horita mejor. Una horita mejor, unos cinco o seis kilómetros. Sería aconsejable. Lo aconsejable. Todos los días. Marta, cuando llega, pues eso, justo después de las navidades, que supongo que lo estáis viendo, ¿no? Que hay aluvión. Que la gente ya... Nos centramos en el objetivo, en ese objetivo y todos, bueno, pues empezamos después de las navidades, queremos quitarnos los kilos de más. ¿Qué es lo primero que hacéis? ¿Hay que hacer un estudio personalizado? Pues yo la persona que acude al despacho, yo lo primero que le hago es preguntarle qué hábitos alimentarios tiene. Luego pesar, medir, ¿vale? Y una serie de preguntas, pues, si toma alguna medicación, si tiene alguna enfermedad y luego, pues explicarle, pues, todos los alimentos y la dieta que debe hacer. Más o menos, por regla general, que decíamos que tenemos que reducir las grasas y los hidratos de carbono, ¿eso no quiere decir que desaparezcan? Efectivamente. Tenemos que reducirlo en beneficio, pues, de otros productos frescos, de verduras, de vegetales. ¿Cómo lo distribuimos a lo largo del día? No vamos a hacer aquí un menú exhaustivo, pero más o menos, ¿cómo lo distribuimos? Lo importante, el desayuno, ¿vale? Esa es la comida fundamental del día. Entonces, ahí es donde hay que meter los aportes de hidratos de carbono. Pues, o pan, o galletas, o cereales, ¿vale? Y fruta. Y todo ya acompañado, pues, de un lácteo, bien sea un yogur o bien sea un vaso de leche desnatada. Luego las comidas, tanto la comida principal como en la cena, tienen que ir los aportes de verduras. En la cena salada, cremas, purés y siempre acompañado todo de una proteína. Carnes, pescados, huevos, mariscos, eso en comida y en cena. Y las media mañana y la media tarde, pues, para los aportes de fruta. Así que, la fruta para... Para almorzar. Y esto también son un poco de truquillos, ¿no? Para no picar. Para no picar y para que no nos bajen los índices, que es cuando nos baja el índice de azúcar, cuando estamos sin comer, pues, con el aporte de fructosa, pues, que subamos un poquito ahí y no nos dé por picotear, pues, eso, otro tipo de alimentos. Es decir, hay que hacer cinco comidas al día. Cinco, fundamental. Fundamental y de esta forma no vamos a pasar hambre. No pasa hambre. Si lo hace, si se hace bien no se pasa hambre. El problema es cuando la gente, pues, no tiene tiempo, me salto en la media mañana, no como en la merienda y, claro, y ahí es cuando llegamos a la siguiente comida, pues, con mucha hambre. Claro. Y esto nos provoca un efecto rebote, ¿no? Queremos ya comer todo lo que no hemos comido y no nos saciamos, claro. Marta, vosotros, además, además de hacer, bueno, pues, un estudio personalizado, supongo que adecuar también la dieta, ¿no?, a cada persona y a lo que necesite. Yo, una vez que le hago lo peso, lo mido, tengo todos los parámetros, hago dietas personalizadas e individualizadas a cada persona. Dependiendo del metabolismo basal que tiene la persona, la actividad física que hace, pues, le planteo una dieta en base a esas calorías. Hablamos de, supongo que, hablamos de dieta mediterránea, hablamos de aceite de oliva virgen extra cuando utilicemos, ¿eso siempre? Eso siempre, la grasa moninsaturada es esa, la que comenté antes, el aceite de oliva virgen extra. Pero, además, hay algunos productos naturales que también nos pueden ayudar, ¿cómo lo hacen? Efectivamente. Las dietas van acompañadas de productos naturales, cada producto tiene su función, ayudan a depurar, a drenar y activar el funcionamiento del sistema hepático, pues, para que nos ayuden a eliminar un poquito más esas toxinas, que son las que nos dan esa retención de líquidos que muchas veces, pues, nos traen de cabeza que no somos capaces de eliminar. ¿Esto le pasa más a las mujeres que a los hombres? Sobre todo lo de la retención de líquidos, sí, entonces, si no tomamos un producto con plantas naturales que nos ayuden a eliminar esos líquidos, pues, sí que es un poco difícil. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de producto se recomiendan o cuándo se toman en el día? A lo largo del día. Normalmente, el formato suelen ser unas botellitas, los suelo mandar en desayuno y en cena, pues, para que cuando te levantes durante el día estés, a la hora que estás bebiendo el agua, estés drenando y depurando, y otro por la noche para eliminar todas las toxinas que llevamos acumuladas durante todo el día. ¿Vale? Son botellitas y se suelen tomar, pues, dos diarias. ¿Y cuáles son las plantas estrella? Porque escuchamos muchas, pero... Nuevamente la fama la tiene la alcachofa. Sí, por eso. Pero hay más plantas, pues, el cardomareano, el desmodion, actúan muy bien a activar el funcionamiento del sistema hepático. Y también, pues, la cola de caballo, el diente de león, el abedul... Ayudan muy bien, pues, al tema de la eliminación de toxinas. Esto también, supongo que unas más adecuadas que otras para dependiendo de la persona... Efectivamente, dependiendo de la comprensión que tenga esa persona, pues, yo, pues, actúo con un producto u otro en función de si tiene más líquidos o más grasa. Perfecto. Bueno, como ven, lo mejor es ponerse en manos de un profesional. Nos vais a asesorar, nos vais a dar lo que necesitamos. ¿Y qué les decimos de seguir dietas? Pues eso, en revistas, internet, que vamos a leer un montón de cosas, pero que a lo mejor nos ponemos a hacerlas y o las cantidades o el tipo de dieta, pues, no es adecuado a lo que nosotros necesitamos. Debemos de estar en manos de especialistas, pues, porque la dieta que te ha podido, incluso, ya no cogida por internet, el vecino ha hecho una dieta con un dietista, pero es que esa dieta va personalizada. Lo coge otra persona que no... que tiene mucha grasa, pero no tiene muchos líquidos y es que no le va a funcionar. ¿Vale? Cada semana hay que cambiar las dietas, porque si siempre comemos lo mismo, no bajamos de peso. Hay que activar el metabolismo, pues, metiendo otro tipo de alimentos, no solo por comer verdura vamos a bajar. Entonces, por eso digo que no vale la dieta ni que cojamos de internet, ni la que me dé el vecino, ni la de una revista. Más o menos, Marta, ¿cuántos kilos sería lo saludable por mes para tener una referencia, pues eso, para bajar, para que fuera saludable? Entre dos kilos y medio y tres al mes. Sí que es verdad que cuando una persona se pone a dieta, te dice, ¿y cuánto voy a perder? No... a lo mejor el primer mes pierdes cuatro kilos, pues porque tienes muchos líquidos y has drenado mucho y los has eliminado, y luego el tercer mes has perdido solo kilo y medio. El balance se hace a lo largo del tiempo que estás a dieta. Si tú has estado a dieta cuatro meses y has perdido nueve kilos, diez kilos, pues la media te sale a los dos kilos y medio que suelen perder la gente al mes, si está hecha la dieta bien. Es decir, más o menos eso, dos kilos y medio, tres kilos al mes, esa es la media, pero que no nos estresemos y al principio se baja poco o mucho y luego va en disminución. Esto se tiene que plantear a largo plazo, medio o largo plazo, y sobre todo, lo que decías al principio, Marta, aprender a comer. Aprender a comer es fundamental. Para mantenernos. Sí. ¿Hay algún día libre de dieta? Bueno, el domingo hacemos un extra. Bien, ¿hay algún día de descanso para...? Pero poco, ¿eh? Desestresar. Poco, poco, que si no se acostumbra al cuerpo. Bueno, Marta, pues muchísimas gracias. Gracias. Muy buenos consejos. Decíamos que trabajas en Gartavo Salud y que allí, pues eso, profesionales como tú, pues nos pueden orientar. Muy importante que cada uno tenga su dieta personalizada, no coger la del vecino, la de internet o la de las revistas, porque a lo mejor lo estamos haciendo muy, pero que muy mal y no nos sirve para nada. Así que, nada, que les invitamos si quieren a conocer cómo están y después, pues que se les haga una dieta, un plan personalizado para que pierdan esos kilos de más que tenían y ganar en salud, sobre todo. Eso es fundamental. Marta, pues muchas gracias por venir. Gracias.